Imagínense con García Luna, formado en el CISEN de Carlos Salinas, brazo derecho de Felipe Calderón. Es una pena, ofrezco disculpas a los conservadores, se van a enojar, pero no es de mala fe, es nada más para a ver si cambian, porque es de sabios cambiar de opinión, a ver si lo racional se impone, se sitúa por encima del fanatismo, en una de esas. Pero esto no lo saben la mayoría. Escribió sus memorias el presidente de Francia, Sarkozy. A ver si los que nos están escuchando, viendo, sabían. Ahora que estoy en TikTok, los jóvenes, sí, porque esos están muy despiertos, muy avispados. Eso sí sabían. Pero la mayoría no, no sabía que Sarkozy, presidente de Francia, cuando Calderón era presidente o detentaba la presidencia de México. Al mismo tiempo, este señor Sarkozy acaba de escribir su memoria, las acaba de publicar y para vergüenza de nosotros, de todos los mexicanos, habla de las extravagancias en México, de que le prestaron una casa de un banquero, de Roberto Hernández, una residencia, no sé dónde. Dice en dónde, porque no es punta de pájaro allá en Quintana Roo, esa se la prestó Roberto Hernández a Fox. Bueno, ahí queda de tarea. ¿A dónde está la casa? Pero le llamó mucho la atención a Sarkozy, porque preguntó ¿y de quién es esta casa? Pensaba que era una casa de visita del gobierno, pues no, era de un banquero, Roberto Hernández. Pero la revelación más impactante es que dice que cuando tratan el tema de la ciudad de la francesa que estaba detenida, Florence Cases, se transforma y él asegura, Sarkozy, de que el que mandaba era García Luna. Imagínense qué vergonzoso. Porque una cosa es decir hombre fuerte, cercano, pero decir que estaban invertidos los papeles. ¿Cómo? No, yo eso no lo repito, pero no, que el que mandaba era García Luna. Ustedes sí, porque es su trabajo, ustedes lo sabían, pero la mayoría de la gente esto no lo sabía. A lo mejor lo sacó el Reforma, ¿no? La casa en Manzanillo, en Colima, y es de Roberto Hernández, está demostrado. Sí, eso lo dicen las memorias. Lo dicen las memorias. ¿Y luego no sacó nada el Reforma? ¿En el Reforma no sacó nada? ¿De las memorias de Sarkozy? Sí. No, que yo sé. Bueno, a lo mejor sí. Lo sacaron, pero no se… Pero la gente no lo sabía. Fíjense cuántas cosas. Les puedo decir que el 95 por ciento no sabía, lo que dijimos hoy, que García Luna comenzó en el Cisen con Salinas de Gortari, 95 por ciento no lo sabía y a lo mejor hasta más, ese es el porcentaje, se desconocía. Y también 95 por ciento, si no es que más, no conocían estas revelaciones de Sarkozy en sus memorias. Por eso hacen falta las mañaneras, hay que inventariarlas, que no se vayan las mañaneras. Yo me voy a ir… No, 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 tampoco, no, 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 no. Cada quien tiene su forma, pero sí hay que informar, hay que garantizar el derecho a la información y no dejarle este asunto tan importante, porque un pueblo informado es un pueblo consciente, es un pueblo politizado, es un pueblo que sabe de sus responsabilidades y de sus derechos. La información es como la libertad, es lo que hace una sociedad mejor, llámese mañanera como se llame, pero que se garantice el derecho a la información y que no se deje a las grandes corporaciones el derecho a informar, que no se deje que haya un monopolio que controle, que censure, que sea el que dosifique la información y que diga esto se publica, esto no, sino que la vida pública sea cada vez más pública y que todos puedan informar, pero es realmente lamentable que por este control casi absoluto de los medios no se informe por los intereses creados. ¿Cómo vamos a consolidar la democracia si no hay información? Es una lucha que hay que seguir dando, imagínense los de Transparencia aceptando mantener en secreto propones en secreto en la pública. Es lo que hay que seguir dando, es lo que ganan los ministros. ¿Cómo le llaman cuando tachan? Testar. Testar. Te entrego el documento, pero testado. A ver, te informo nada más una parte, no, todo. Y otra cuestión, más que no sé cómo podría hacerse sin afectar los derechos individuales.